A ver, a ver, a ver, yo llegué a Barcelona y vi gente feliz, por eso me quedé. Si yo veo esto, me dan ganas de irme, así que, a ver, ¿está todo el mundo feliz? ¿Está todo el mundo feliz? Ok, esto es muy fácil, cuando yo digo la risa bonita, la risa buena, te dicen, buena, 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 ok? ¿Ok? ¿Quién? Dedicada para lo que sea, y negras ya, Jaime, querido, un beso. A ver, listo, cuando quieras tener. La risa bonita, la risa buena, 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 buena. La risa bonita, la risa buena, buena, buena. La risa bonita, la risa buena, buena, buena. La risa bonita, la risa buena. La risa bonita, la risa buena, buena, buena. Ok, Chesudaka en la house, choque puro. Música La risa te cura el alma, cambia el momento si es de verdad Los beneficios son muy saludables la vive estar Aplanta la ira y que no te diga que el miedo se va La mejor amiga que estás esperando que vuelva a sonar La risa bonita, la risa buena, la risa buena La risa bonita, la risa buena La risa bonita, la risa buena La risa bonita, la risa buena La risa que te acompaña, te da la calma y te da la alegría La risa te saca el miedo, te vuelve niño, te cambia el día La risa cura el disgusto, el mal de amor, el abismo La risa te cura todo y es el medio encontrado La risa bonita, la risa buena, 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 buena La risa bonita, la risa buena, 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 buena La risa bonita, la risa buena, buena, buena La risa bonita, la risa buena, buena, buena ¡Suscríbete al canal! Le queremos presentar a una persona muy especial Que tiene magia en su acordeón Por eso le hemos bautizado El Mago, el Magician del acordeón ¡Fuerte el aplauso! ¡Sergio Morales! A ver, a ver, a ver Dije fuerte el aplauso, Sergio Morales Ok, a ver, a ver ¿Cuánta gente hay por acá? A ver, levanten la mano toda Quiero ver cuánta gente hay, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, suena un montón Si gritan, si gritan esto va a ser espectacular A ver Siga con la mano en alto A ver Al que le guste el acordeón, que grite A ver, a ver, a ver Yo siempre digo que hay que tocar acá ¿Por qué no tocamos acá? Siempre vamos a otro lado A ver, a ver, levanten la mano una vez más A ver, a ver, a ver A ver, a ver Si le gusta el acordeón Que grite Desde acá se ve fabuloso Se ve fuerte el aplauso, mi gente La verdad estoy emocionado Público divino Público divino Como ya vi que hacen caso además Porque hacen caso Cuando él comienza a tocar el acordeón Queremos ver a todo el mundo Que levantó la mano Saltando Ok Es muy fácil Si, levante la mano Porque quiero ver quién va a saltar A ver, a ver A ver, quiero ver quién va a saltar Da igual que sea viejo, joven Podobre, rico Esto, da igual A ver, a ver, a ver Si salta toda esta gente Va a ser espectacular Además que estamos filmando el DVD ¿No? De los 35 años Chezudaka Ahí está Así que A ver Cuando él comienza a tocar el acordeón Todo el mundo salta Síganlo ahí A ver Hey, 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 hey Shut up ¡Gracias! 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 Vos tampoco saltaste. Por acá nadie saltó. Además vi... vi gente con el móvil haciendo ese fotito. Diciendo... ¡Ay, no es más que lindo que soy! La pongo en el Facebook. A ver, mi gente. Da igual el que quiera tener un móvil que lo tenga, pero esto es un concierto. Ok. Es un concierto de rock and roll, así que... Como es un concierto de rock and roll, old school. No queremos ningún móvil por lo menos por esta canción. Queremos que salte. Así que póngase el móvil en el bolsillo. Y salte. Que sea una explosión. La mejor explosión de toda Cataluña de la historia. A ver, síganlo a Sergio Braves.